Música Madre cuando te parió y te quitó al mundo Corazón ella no te dio para amar segundo Corazón ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida no querró la vida Me la margates tú Adiós, adiós querida no querró la vida Me la margates tú Púscate otro amor Ajarba otras puertas Espero otra pasión Que para mí sos muerta Espero otra pasión Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida no querró la vida Me la margates tú Adiós, adiós querida no querró la vida Me la margates tú Adiós, adiós querida no querró la vida Adiós, adiós transition Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video